¿Qué haces aquí, hermano? Tomando un poco de aire fresco. ¿No puedes dormir? No. El niño despertó. Tenía hambre. Luego se durmió. Pero como siempre, quedé desvelado. Luego recordé que quedaban brasas, así que hice un poco de café. Está bien. Disfrútalo. Gracias. No te ofrezco. ¿Por qué tú no bebes café? Prefieres el té. ¿Y tú? Sabes la razón de mi desvelo. Bueno, ya sabes lo que dicen. Tiempo al tiempo. Dios te oiga. Tajira. Estoy molesto con Fikret. Está bien. Esto que dijo no cambia nada a nuestra relación de hermanos. Sigue igual que siempre. Pero a mí, lo que me molesta es que... ¿Para quién lo dijo ahora? No le encuentro ningún sentido. No comprendo cuál fue su intención. Yo sí lo entiendo, hermano. Sé por qué lo hizo. Pero no me basta. El señor Osman tiene mucha razón. Necesitamos soltar la carga que llevamos. O terminarás destruido. Lo sentí, hermano. Sentí el peso en el corazón. Me alegro que estés aquí. La pesadilla terminó. Pronto va a amanecer. Iré a rezar un momento. Espero Dios te escuche. Gracias. Gracias. No has podido dormir. Por años no dormí por ese secreto. Hoy te toca a ti, muchacho. ¿Necesitas algo? Quiero saber... ¿Cómo te sientes ahora que viste a la señora Zanille? Tú me preocupas. Soy tu amigo. ¿Qué? No. Arroba... No. Es lo que estoy a de ti. No no me reza. Y no me reza. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lávate la cara también. Te hará sentir mejor. Es muy amable. Toma. Te va a sanar. Te va a sanar. Te va a sanar.